Cada ceutí gasta 14,53 euros de media en lotería de Navidad. Así lo indican los datos de loterías y apuestas del Estado que se corresponden con las estimaciones de venta realizadas a la hora de enviar los boletos a las administraciones de lotería. Si bien es cierto que el dato definitivo no se conocerá hasta el final del proceso, cuando se contabilicen los décimos que han quedado por vender. Junto con Ceuta, y en eso también van las dos ciudades de la mano, quien menos gasta en esta lotería es Melilla, incluso menos que en la ciudad, con 14,16 euros por persona. Unos datos que contrastan y mucho con las dos autonomías en las que sus habitantes más invierten en busca de la suerte, Castilla y León y Asturias, con 104,02 y 96,32 euros respectivamente. En lo que se refiere a las ventas, las autonomías que más décimos repartirán serán Madrid, con 553,4 millones de euros consignados, y Cataluña, con 432,4. En este ranking, Ceuta y Melilla también ocupan el farolillo rojo, con 1,23 y 1,21 millones respectivamente. Lo cierto es que sea cual sea la cantidad vendida y comprada, la mañana del 22 de diciembre volverá a ser la de la ilusión y el mediodía el de la salud, el premio que esperamos que no les falte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!